Esta tarde con nosotros, muy honrado de tener tanto quórum para esta charla y voy a compartir mi pantalla para que podamos arrancar con la conferencia de esta tarde. Vamos a ver. Bueno, por lo pronto quisiera también compartir con ustedes que esta plática, esta comunicación que voy a compartir el día de hoy con ustedes, ha sido el resultado de varios años de estar interesado en estos temas de los ejercicios espirituales, el desarrollo pictórico que camina de la mano y el uso, me atrevería casi a decir, entre las reflexiones teóricas y también poéticas que se llevaron a cabo a lo largo de por lo menos dos siglos, el siglo XVII, el siglo XVIII, alrededor de la producción visual que reforzó y acompañó y en su momento me parece, no solamente apoyó, sino incluso cobró una dimensión mayúscula en la práctica de los ejercicios espirituales. Bueno, la charla de este día la intitulé de esta manera, los jesuitas y las pinturas para ejercicios espirituales, y nos vamos a centrar principalmente en el ámbito nuevo hispano. Voy a hacer algunas pequeñas referencias, algunos antecedentes, también referentes visuales de la gráfica europea, que nos van a servir como fundamento para poder comprender la dimensión plástica que tuvo el tema de los ejercicios espirituales y sus modalidades, porque eso también me parece tiene una singularidad particular. Son imágenes que ahorita que entraba y escuchaba a Manuel que platicaba con ustedes sobre los ejercicios, que es una de las prácticas fundamentales dentro de la Compañía de Jesús, uno de los textos incluso podríamos decir que ocupan un lugar fundacional casi al lado de las constituciones. Los ejercicios en la Compañía de Jesús son parte de los documentos que amalgaman, que dan cohesión, que dan además un fundamento también como ethos a la propia Compañía, por lo cual no son documentos menores o que únicamente tuvieron como propósito una praxis dirigida a la purificación del alma. Creo que también eso podría mencionarlo ahorita como un antecedente. Creo que no podríamos tampoco dimensionar a un intelectual como San Ignacio de Loyola, que era ambientado en el siglo XVI sin el legado del neoplatonismo, que en España había dado frutos muy importantes, principalmente en territorio de la mística. San Ignacio, mejor dicho, como nos vamos a centrar directamente en los ejercicios y en las pinturas, que sirvieron como esta relación que nace de soporte, pero que deviene en una comunicación de ida y vuelta, porque iremos hablando también, ejercicios espirituales, no solamente encontramos estos textos esenciales que ahora mencionábamos, que deja San Ignacio, sino que se convertirá, podríamos decirlo, en todo un género, un género literario que varios autores de la propia compañía, de la segunda, de la tercera generación, van a seguir produciendo escritos con fines ejercitantes. Vamos a mencionar por allí de la mitad de nuestra charla a un autor fundamental, a Paulo Señeri, quien va a hacer para el ámbito norohispano, uno de los jesuitas italianos, que a la distancia va a tener una repercusión enorme en la producción de la plástica para ejercicios espirituales. Y vamos a ver cómo estos textos dejaron testimonios pictóricos que incluso tuvieron aún huella en el siglo XIX. Ahí va a ser el cierre de nuestra charla. Cómo de una práctica espiritual que produce, provoca, incita a crear imágenes, y no solamente imágenes como representación psíquica, que era la primera búsqueda de los ejercicios que inicialmente Ignacio de Loyola escribe, sino posteriormente cómo estas imágenes se convierten en estampas, se convierten en lienzos, y posteriormente estos referentes visuales a su vez devuelven a una producción literaria de ejercicios que se irán mezclando al mismo tiempo con preocupaciones de cada una de las épocas. Yo creo que una reflexión que nunca está de más tener presente es que Nueva España no es igual en el siglo XVI, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, que hay variantes en la religiosidad, que hay preocupaciones también distintas que motivan a qué escritores, a qué grabadores, a qué pintores, de la mano de sus comitentes, es decir, de las órdenes de los laicos que encargan las obras, van produciendo esta variedad y diversidad en el modo de aproximarse a los temas, en el que elegir de todo un repertorio visual occidental, que ya para ese momento estaba muy bien aclimatado en el territorio novohispano, hoy mexicano. Pues bueno, hay también eso, una búsqueda de cuáles son los motivos ideales que se van eligiendo para cada momento, y por ello, bueno, vamos a hacer también estas diferencias, ¿no? No podemos echar todo a un mismo saco, a pesar de que encontremos a veces algunos temas parecidos, ¿no? El infierno en el siglo XVII, el infierno en el siglo XVIII, no están siempre obedeciendo a las mismas preocupaciones, y mucho menos cuando toquemos rápidamente qué ocurre para el siglo XIX, cuando hay nuevas formas de vida, nuevas formas de pensamiento, algunas que han llegado desde Europa, otras que están también introduciéndose por vía del mundo, mejor dicho ya, de los vecinos de Estados Unidos, y que eso también va a tener, ¿no?, sus repercusiones en los temas y los motivos que se van a elegir para las pinturas de ejercicios espirituales. Y eso también vale la pena decirlo, encontraremos pinturas para ejercicios espirituales de raíz jesuítica, incluso más allá de la época, tanto de la expulsión de la compañía, como en el mismo periodo en que la compañía fue suprimida, ¿no? Tan grande fue el impacto de los ejercicios en distintos círculos de la vida novohispana, que a pesar de la expulsión va a pervivir en órdenes, especialmente los filipenses, las prácticas de los jesuitas, y posteriormente para el siglo XX serán diferentes congregaciones religiosas, las que mantengan también estos temas vivos, a pesar de la supresión de la compañía. Muy bien, pues con este panorama general, ¿no?, vamos a arrancar a ver, ¿no?, algunas de estas pinturas. ¿Cómo vamos a ir, ¿no?, tocando estos, o mejor, sí, cómo vamos a ir abordando estos temas, ¿no? Les comentaba hace un momento, mi interés por la pintura de los ejercicios, pues tiene ya hace algunos añitos que fue emergiendo, ¿no? Creo que hemos, hasta hace algunos años, habíamos podido, muchas, muchos de ustedes, seguramente quienes viven aquí en la Ciudad de México, han tenido oportunidad, hasta antes del terremoto que nos sacudió fortísimamente aquí en la zona centro del país hace cinco años y medio, podíamos visitar la Pinacoteca de la Profesa, uno de los recintos más importantes que conserva distintas etapas de producción pictórica de la compañía, en este caso de la Casa Profesa de la Ciudad de México, pinturas que van desde la última década del siglo XVI hasta mediados del siglo XIX, incluyendo las pinturas, los bocetos que Claver realiza para los murales que decoraron en su momento la cúpula de la Cúpula de la Iglesia de la Compañía, y en medio de esas pinturas, ¿no?, que algunas de ellas podemos reconocer con mediana claridad, ¿no?, los santos fundadores de la Orden, encontramos lienzos dedicados a San Ignacio de Loyola, a Francisco de Borja, podemos también encontrar obras que son alegóricas y exaltación de los símbolos de la propia Orden, como el monograma, ¿no?, el Yesus, que también forma parte de los temas representados ahí en la Pinacoteca, además de un repertorio de retratos interesantísimos, de miembros destacados de Europa, principalmente, más algunas pinturas alegóricas realizadas todavía en tiempos de Miguel Cabrera, es decir, en los bordes ya de la expulsión, encontramos un conjunto de pinturas que tocan temas, podríamos decir, de prácticas devocionales, de prácticas de los sacramentos, pero también pinturas que, con un lenguaje figurativo muy complejo, por estar cargado de símbolos, de citas latinas, de alusiones al bien y el mal, al pecado, a la salvación, pues es que hemos podido identificar que hay todo un cuerpo de pinturas que la Pinacoteca de la Profesa resguarda, y que estuvieron dedicados a la práctica de los ejercicios espirituales. Aquí les muestro un par de estas obras, ¿no?, la pintura superior que lleva por, que se le ha dado por título, ¿no?, porque no son los títulos, este, no sabemos cómo las titularon en su momento, lo más probable es que no les hayan asignado un título específico a muchas de ellas, o una estrategia que también se ha utilizado para nombrar estas pinturas que no tienen siempre un título, vaya, de contrato, ¿no?, es partir de los propios textos que nos incluyen en las cartelas, ¿no?, como este recuadro donde leemos un poema, ¿no?, que lo leo, para caminante, advierte, que por siempre has de tener feliz vida o triste muerte, elige cuál ha de ser, en tu mano está la suerte. Es decir, una pintura que está hablando del alma en esta bifurcación de caminos entre el bien y el mal, y de ahí podríamos, ¿no?, tomar los títulos. Por eso es que no son títulos definitivos. Si seguimos discutiendo, ¿no?, en el presente, cómo sería la mejor manera de nombrar a estas obras. Bueno, ya esta pintura nos da una idea muy clara que está proponiendo una reflexión sobre la vía de elección de los feligreses, de la feligresía, ¿no? Es una pintura que está provocando una reflexión, mientras que la obra inferior vemos a un confesor que en un primer momento está recibiendo, ¿no?, a un feligres que se arrodilla, está diciendo una buena confesión. Vemos ahí un ángel que sirve de soporte y a un diablo, ¿no?, que se recoge y de su boca sale una filacteria donde se está quejando, ¿no?, porque este hombre que está confesándose está llevando a cabo una confesión buena, mientras que del lado derecho vemos al mal confesor, a un hombre que le están saliendo animales, a bandijas de la boca, serpientes, insectos, un ángel, por el contrario, que está lamentándose porque no ha podido aconsejarlo debidamente para que tomen un camino correcto, y el demonio que en la parte trasera dice este es mío, ¿no? Entonces son variantes, ¿no?, de estos temas entre la vía de elegir y que les digo, son lienzos que ya nos indican que hay una utilidad didáctica, que estas obras cumplían un propósito didáctico. Pues bien, estas obras, ¿no?, que ahora veíamos son ya pinturas del siglo XVIII, la superior podríamos ubicarla a mediados del XVIII, la inferior hacia fines del siglo XVIII, y corresponden a estas obras que tenían como propósito buscar una reflexión íntima de quienes las miraran. Por lo cual, podemos ya considerar las partes de estas pinturas que tenían como propósito acompañar a los ejercicios espirituales. Y hay un antecedente muy importante. Hubo en la época, ¿no?, todavía de conformación de la compañía, cuando San Ignacio recién da a conocer sus escritos de reflexión, ¿no?, de espiritualidad, los famosos ejercicios que mencionábamos hace un momento. Son textos esenciales en la compañía que sirven incluso como fundamento. Son textos que le dan cohesión a todos los jesuitas y además a todos sus seguidores, a la feligresía que en la época virreinal acudía con ellos a confesarse, a buscar consejos espirituales. Bueno, se les promovía, ¿no?, la práctica de los ejercicios. Y San Ignacio cuando los escribe decía, a modo de introducción hace un momento, no podríamos entender los ejercicios sin aludir a que en la época en que San Ignacio vive aún en la península ibérica y está por llegar a Francia, a París, donde llevará a cabo sus estudios y además donde funde, ¿no?, el primer grupo que ya consideramos, ¿no?, el corpúsculo fundacional de los jesuitas, San Ignacio vivió una época de un fuerte neoplatonismo que había resurgido en la época del cardenal Cisneros, el confesor de la reina Isabel, y fue un neoplatonismo vía agustiniana. ¿Qué quiero decir con esto? El cardenal Cisneros dio una importancia mayúscula a la teología de San Agustín, en donde hay uno de los abrevaderos más importantes de reflexiones de origen platónico-indoplatónico para la historia del cristianismo. En estos, en varias de sus obras, ¿no?, quedaron asentados principios, ¿no?, que vamos a ver recogidos en las obras de San Ignacio y de varios místicos de su época. Es decir, este auge del neoplatonismo no fue, pues, un simple hecho aislado que en la corte de Isabel la Católica haya tenido lugar, sino que deja un legado, ¿no? Entonces, ideas que, por ejemplo, vuelven a tener una gran relectura, una gran resignificación para el siglo XVI va a ser especialmente el alma, el cuerpo, la relación alma-cuerpo, como purgar al alma, como limpiarla, como purificarla, como proponer, ¿no?, también una vía de higiene del cuerpo que fortifique al alma, y esta propia idea de una interioridad, de una dimensión interna, que yo creo que hasta el día de hoy en general es muy común, ¿no?, como por acá escribía alguien en el chat, ¿no?, se sea cristiano o no sea cristiano, incluso hoy día en las prácticas esotéricas, ¿no?, muy del New Age, de principios de nuestro siglo, o en el esoterismo de nuestro presente, mucho se habla, ¿no?, de este espacio interior humano, del alma. Entonces, bueno, son creencias que podemos hacer su genealogía, genealogía y por lo pronto, ¿no?, para lo que nos interesa, ese resurgir de temas neoplatónicos van a dejar esa huella que en San Ignacio sea una de las motivaciones para crear los ejercicios espirituales que ayuden a guiar al alma, ¿no? Hay una serie de pasos que en esos ejercicios se llevan a cabo, son cuatro semanas en los cuales se van reflexionando diferentes temas, ¿no? La primera semana que se considera el principio y fundamento en donde se reflexiona sobre la creación, donde se reflexiona quién es Dios, donde se invita a pensar también a Dios, ¿no?, como un ser que es amor y que crea por amor, para pasar a una segunda semana en donde se propone, ¿no?, hacer un refuerzo contra el mal, ¿no?, unirse, por decirlo de alguna manera, a las huestes que combatan al mal y al pecado. Por lo tanto, las oraciones de esa semana segunda van a tener también, ¿no?, si se está hablando de cómo Dios combata el pecado, hay reflexiones sobre el nacimiento de Jesús, la Santísima Trinidad, la redención, para llegar hacia una tercera semana, donde hay toda una dedicación al tema de la pasión. A partir de citas que se toman de los evangelios, se crean meditaciones, ¿no?, que contribuyan a sugerir, ¿no?, cómo hay, ¿no?, en esos pasajes, toda una reflexión que contribuye a la salvación, además, bueno, de que hay una... se fomenta la práctica de los ayunos, ¿no?, y ese camino de la pasión conduce a pensar la salvación. Y la cuarta semana está dedicada a hablar de el mensaje que deja Jesús en su Pascua, ¿no?, después de la resurrección a la Virgen María y que comparte, además, con los apóstoles. Ahora, había, en la práctica, como San Ignacio dirigía los ejercicios, una oración introductoria. Posteriormente hay un paso muy importante que se llama la composición del lugar. Hace un momento yo les decía, hay una semana dedicada a la pasión, otra donde los temas del nacimiento o la primera, ¿no?, en la creación, se busca que haya, ¿no?, una idea, ajá, de... Ah, por acá me ponen el link, por ahí anda ahí el link de asistencia. Entonces, este... Para crear estas imágenes que contribuyan, ¿no?, a desencadenar las reflexiones, crea o propones a San Ignacio un método que lo llama la composición del lugar. O compositio loqui, como también se le llama. Y que además, especialmente, ¿no?, en la Ibero creo que es uno de los temas que han sido muy trabajados, este... Si la memoria no me falla, ¿no?, hay todo un texto de Perla Chinchilla dedicado a este pasaje muy importante porque si nos damos cuenta, ahora que hablábamos de esta revaloración de temas neoplatónicos, ¿no?, hay, por tanto, un depósito de confianza en las potencias de la psique, es decir, del alma, que nosotros diríamos también la mente, para crear imágenes que en cada ejercitante lo lleven a vivir, ¿no? En la Semana de la Pasión, por ejemplo, Deja San Ignacio en sus notas, que se viva, que el ejercitante en la composición del lugar pueda sentir en carne propia los dolores de la pasión. Ajá. Entonces la composición loqui tendría que ser promovida por el director de ejercicios que tendría la capacidad oral, la habilidad de oratoria para, con sus palabras, ir provocando en la imaginación de los ejercitantes que esos lugares fuesen apareciendo. Es todo un ejercicio de retórica y toda una gran, y toda una gran teoría de las pasiones en donde quedan cimentados los ejercicios. Porque cómo vamos, no, si San Ignacio deja escrito que el ejercitante sienta esos dolores de la pasión, pues bueno, el director tendrá que ser muy agudo con sus palabras, tendrá que hacer una selección muy precisa para ir provocando en la imaginación y en el, lo que llamamos, ¿no? Este, en el mundo clásico, en la retórica clásica, el pathos, ajá, esa sensación en el cuerpo como cuando oímos música y se nos enchina la piel o cuando estamos presenciando una obra teatral y sentimos que se nos anudan las tripas, ahora, eso únicamente vía la palabra y mediante esta composición del lugar. Y va a ser ese paso, el de la composición del lugar, el que derive las imágenes de, para ejercicios espirituales. San Ignacio, como un hombre del siglo XVI, como un hombre que ha abrevado de este neoplatonismo agustiniano, por supuesto que no deja para nada la idea de utilizar imágenes. Es más, me atrevería, no dice nada en los textos, ¿no? Pero me atrevería casi a decir que él prescindiría incluso de las imágenes. Porque para eso estaba el director de ejercicios y, además, para que en la mente y el corazón, es decir, en el alma del ejercitante, estas representaciones tuviesen lugar por acción de la voz. Es toda una didáctica y una retórica de las pasiones. Tiene embargo, uno de sus contemporáneos, Jerónimo Nadal, que coincide con Ignacio de Loyola también en la Sorbona, en París, Jerónimo de Nadal, ¿no? Era de origen mallorquino, era de Palmas de Mallorca y hacia 1533, más o menos, llega a la Sorbona donde conoce a San Ignacio, en su primer momento no participa de esa espiritualidad, pues me atrevería a decir, muy reformada, ¿no? Ignaciana, de un interiorismo, ¿no? Que en el futuro incluso fue interpretado como mística, aunque no sea como tal, ¿no? Una práctica mística. Y Nadal después formó parte, ¿no? A pesar de que en un primer momento se distancia de Ignacio de Loyola, pero formará ya posteriormente parte del primer grupo de fundadores de la compañía. Pues bueno, Nadal, a partir de esos pasajes que se seleccionan de la de la pasión y de la vida de Jesús para crear las reflexiones sobre los ejercicios, buscará crear composiciones visuales que van a convertirse en grabados. Varios grabadores muy importantes del siglo XVI como por ejemplo los Vierix, ¿no? Johann y Jerónimo Vierix Adrián Kolaer editores flamencos ¿no? De Amberes muy importantes van a recoger varios de los de los bocetos de las composiciones que Nadal elabora, ¿no? De aquí estamos viendo estas estampas como un soporte visual que contribuya a esa práctica espiritual y en 1593 Nadal ya muerto, Nadal muere en 1580 y a pesar de que ya estaba muerto publican una antología con las estampas de Nadal bajo el título de Evangelicae Historiae Imagines es decir imágenes de la historia de los evangelios y estas imágenes van a ser un referente que va a circular por Europa va a llegar a América van a ser utilizadas ¿no? por ejemplo aquí les estaba presentando la lámina que representa las bodas de Canán pues aunque haya nacido esa estampa de las motivaciones para reflexionar y acompañar a los ejercicios espirituales las estampas van a cobrar una vida propia los pintores las van a utilizar artistas como José Juárez aquí en la Ciudad de México van a tomar esas estampas de Nadal y van a crear simplemente ciclos de la pasión para lugares que no tienen nada que ver con los jesuitas ¿no? este y también hubo algunos momentos ¿no? esenciales de principalmente el apocalipsis donde sus los temas ¿no? estaban muy asociados a las prácticas a las reflexiones sobre las postrimerías y por tanto venían también muy acordes para los ejercicios como las representaciones del juicio final ¿no? aquí estamos viendo la lámina del juicio final muy bien pues dicho este preámbulo vamos entonces a también comentar que teníamos un primer modo en que San Ignacio propone hacer sus ejercicios posteriormente Nadal propone una serie de imágenes que contribuyeron ¿no? a reforzar la práctica de esas meditaciones pues bueno este es el momento para la segunda generación en que los ejercicios espirituales se convierten en toda una se convierten en todo un género al interior de la compañía porque vamos a encontrar otros autores jesuitas vamos a encontrar otras imágenes que surjan en el seno de los jesuitas y aquí por ejemplo les estoy presentando una ilustración que se elabora en España a finales del siglo XVII para representar el ejercicio de la sana y la buena elección lo que estábamos platicando hace un momento ¿no? bueno vean ustedes como esa estampa es el origen de la pintura de la profesa que estábamos viendo en un principio perdón tenemos espejeados ¿no? del lado izquierdo tenemos a un ángel de la guarda que está guiando a el alma del lado contrario vemos a un demonio que está a su vez jalando ¿no? a esta alma rumbo a un camino que en la estampita si ustedes ven se ve una especie de montaña del lado izquierdo de la estampa hay una especie de montaña por donde van subiendo figuras humanas con cruces mientras que del lado derecho vemos algunas líneas que son abstracciones de fuego con figuras oscuras que es una representación ¿no? de estas dos vías el camino de salvación el camino de condena tal como la pintura de la profesa reinterpretado casi un siglo después o por lo menos 80 años después nos lo vuelve a presentar con nuevos poemas con algunas filacterias más pero que además vean ustedes el pintor desconocido nuevo hispano que llevó a cabo este lienzo completa además la representación porque del lado y fíjense además aquí hay algo muy bonito si ustedes se dan cuenta en el grabado el demonio quedó del lado derecho el ángel quedó del lado izquierdo aquí seguramente guiado por el jesuita que le haya encargado a este pintor desconocido la pintura le hace una inversión de los sentidos del lado izquierdo pone el demonio y el camino hacia el infierno donde vemos llamas y del lado derecho nuestro que del ángel ¿por qué? porque de alguna manera estas pinturas si decimos llegaron como un soporte para la Compositio Loki el espectador se funde con ese personaje que vemos de espaldas y queda a nuestra derecha el camino entonces de salvación y a nuestra izquierda el camino de condena que en la cosmovisión cristiana desde muy temprana la edad media por herencia neoplatónica y por herencia aristotélica queda la vía de salvación a la derecha el camino del mal por la izquierda no en balde en italiano por ejemplo se le sigue diciendo la sinistra el lado siniestro ¿no? lo mismo que arriba está el bien como vimos en la estampa ¿no? se las devuelvo subimos para llegar al cielo y para el infierno se va hacia abajo arriba está el bien abajo está el mal bueno pues vean entonces como este artista desconocido el camino del mal a de manos lo plantea como un camino de placeres ajá caminos de placeres donde vemos a personas a personajes masculinos bebiendo vino tocando música mujeres tocando música llevando a cabo coqueteos galantes ¿no? propios de mediados del siglo 18 ¿no? por ahí de 1740 1750 mientras que lamentabilísimamente del lado derecho se pierde ese camino y fíjense ahí también que interesante lo que se salvó de la pintura no creo que haya sido tan fortuito que el camino de las cruces es el que se haya perdido porque es el camino más sencillo de comprender mientras que ¿se acuerdan que una de las primeras premisas de donde partimos para nuestra charla es que estas pinturas responden a preocupaciones de la época y en este caso vemos que hay una el uso de estos temas también para expresar una preocupación de los jesuitas de este momento en torno a la cultura afrancesada que para 1740 1750 había prendido en el territorio nuevo hispano tras la llegada de los primeros virreyes borbónicos tenemos algunas pinturas muy poquitas pero tenemos de años anteriores ¿no? en la misma pinacoteca de la profesa podemos encontrar esta obra que representa el juicio final de Miguel Correa el hijo de Juan una pintura en tránsito entre el siglo XVII y el XVIII que ya ustedes pueden ver vemos al Cristo en majestad en el momento del juicio final vestido de rojo que viene a juzgar ¿no? a salvos y a condenados y que nos hace mucho sentido a la luz de la obra de Nadal ¿no? este tema que ya estaba muy presente en las reflexiones para ejercicios que Nadal había trasladado de la compositio Loki a la imagen ahora en la parte inferior vemos uno de mis temas favoritos ¿no? los pudrideros aquí tenemos un pudrider es una obra que igual la datamos ¿no? a caballo entre perdón el siglo XVII y XVIII más o menos 1690 es cuando calculamos que fue realizada esta pintura y una de las maneras como más tradicionalmente se le lee es como un cuadro de banditas es decir una pintura una imagen que recuerda lo fugaz de la vida y que hay que ser preparados para el instante en que se va a morir la idea de muerte era muy diferente de aquella época a la nuestra ¿no? había un gran temor porque la muerte fuese súbita en general ¿no? hoy día creo que mucho se habla de que la gran mayoría de las personas preferían morir rápido para no sufrir una agonía lenta dolorosa ¿no? una enfermedad larguísima en la época virreinal era exactamente al revés porque para ellos ese tiempo de agonía enfermedad dolor era un camino también de expiación resulta que entonces el momento de la muerte podía llegar en cualquier momento y si uno no había confesado sus pecados ¿no? pues en cualquier momento podía llegar el instante en que se extinguiera la vela de la vida y con los pecados que no se hubiesen confesado con ellos se iba a morir y se llegaría al juicio individual ¿no? esa idea del juicio individual pues nace pues prácticamente en el final es del siglo XVI ¿no? reemplaza al temor en el juicio final ¿no? este el siglo XVII va a tener un amplio desarrollo en la creencia del juicio individual ¿no? es decir este que después de ese momento se van las almas ¿no? a las mansiones del más allá y después en el apocalipsis simplemente se ratificarían con excepción del purgatorio ¿no? y este tema de los pudrideros servía para eso ¿no? para recordar ese pasaje frágil hacia la muerte y recordar que hay que confesarse bueno pues resulta que hace un momento ¿no? estábamos ya viendo y comentando cómo los ejercicios se vuelven todo un género dentro de la compañía hay un jesuita Carlo Maria Rossignoli un italiano del siglo de la segunda mitad del siglo XVII es segunda generación de los perdónenme primera mitad del siglo XVII perteneciente al segundo gran bloco a la segunda gran generación de los jesuitas que deja un escrito llamado Verdades Eternas es un librito que tuve oportunidad este de encontrar y de leer en el fondo reservado de la Biblioteca Nacional de México allí en la Ciudad Universitaria tenía el volumen que vi varias marcas de fuego no solamente de la Casa Profesia ¿no? sino que fue un librito que circuló por varias bibliotecas no recuerdo todas pero tenía varias marcas de fuego y uno de los temas que toca Rossignoli era la idea del cadáver la idea de la muerte de la muerte entre sus escritos ¿no? recuperaban para esa segunda generación los ejercicios espirituales recuperaron un tema y un género literario muy viejo de el cristianismo medieval los famosos exempla ¿qué eran los exempla? relatos anecdóticos que sirvieran como ejemplos ¿no? de virtud como ejemplos morales como pues esto ¿no? refuerzos muy narrados porque son historias ahora sí que voy a decir una barbaridad pero creo que lo ilustra muy bien son como el antecedente de la mano peluda ¿no? son relatos de lo sobrenatural que un alma salió del purgatorio y llegó arrastrando cadenas y se paseó en medio del refectorio de un convento y plasmó su mano y les pidió a las monjas que lo vieran que dieran cuenta de su olor de la carne quemada del dolor que estaba expresando y que lo compartiera con todo mundo porque si no confesaban sus pecados se iban a ir al purgatorio y así iban a aparecer había ejemplos también más amables ¿no? como cuando desaparecían los santos los ángeles ¿no? y entonces invitaban a caminar ¿no? por un camino espinoso difícil pero que iba a llegar a un buen este terreno y los más crudos que Rosignoli une los exempla que él escribe y une a sus ejercicios espirituales eran exempla de muertos que salían del infierno y decía que se aparecían como cadáveres cadáveres que expelían olores este inhumanos ¿no? este olores indescriptibles que se veía la carne agusanada que este se veían los ojos como carbones incendiados ¿no? y alimañas que se estaban comiendo a los cuerpos y entonces dice Rosignoli que esas imágenes de cadáveres era la imagen de la muerte de la muerte es decir las almas condenadas en el infierno que se aparecían a los vivos para recordarles que así como el cuerpo se descompone en la tierra el alma se descompondría en el infierno y no habría ningún tipo de este esperanza en ese lugar este donde los dolores son tan indescriptibles que ellos apenas si pueden esas almas apenas si pueden dar cuenta de sus sufrimientos pues estos textos ¿no? este texto como el que les platicaba de Rosignoli esta etapa en donde los ejercicios espirituales echan mano de los exempla por otro lado donde ya tienen una descripción gráfica muy poderosa y donde ya hemos visto que se han incorporado grabados que ocasionalmente acompañan a los ejercicios pues derivaron también en obras pictóricas como esta famosísima boca del infierno que también está en la pinacoteca de la profesa y aquí nosotros estamos viendo una unión de estos este pues ¿cómo decirlo? de esas figuras ¿no? tanto narrativas como alegóricas en el centro vemos una gran boca un tema pues muy antiguo ¿no? para representar el infierno el Leviatán ese gran monstruo que provenía de la mitología fenicia que fue moralizado ya desde el pueblo hebreo y el cristianismo lo hizo una representación de las de las fauces que devoran almas para el infierno eso es lo que ocupa aquí este el centro de este gran tríptico y del lado izquierdo vemos una de estas imágenes que derivan de los exempla ajá voy a pasar ay perdón velozmente ay no me digan que no les puse aquí está disculpen ustedes la puse muy adelante aquí está ¿no? el detalle del tríptico donde está el exempla de una mujer que estando en lecho de muerte tenía oportunidad de ser confesada todo eso está aquí además descrito en la cartela que está en la parte inferior está ella con su confesor pero se calla un pecado el confesor este nota que cuando está hablando parece que sale una mano peluda por eso les decía que es una barbaridad pero no tan en broma miren ustedes que la mujer está siendo tomada del cuello por una mano con uñas muy largas con pelos ¿no? como si fuese una bestia ¿no? decía el confesor que una mano entraba y salía como tratando de agarrar a esta mujer se ve el confesor la mujer muere pero cuando regresa porque le quedó el pelo no llega a su iglesia ¿no? llega a su iglesia el confesor y se le aparece la mujer que es el detallito de la parte superior que aquí lo tenemos agrandado en medio de flamas y de demonios ¿no? porque viene a parecérsele para advertirle y para lamentarse que ella porque no hizo una buena confesión ahora está siendo arrastrada por los demonios está sufriendo pero así súbitamente rápidamente al momento los dolores y los tormentos ¿no? de los castigos infernales y esas imágenes contrastan por ejemplo con las representaciones de las imágenes beatas de las imágenes santas ¿no? cómo se imaginaban conforme pasó el tiempo siglo XVII XVIII las almas beatas mientras más temprano ¿no? finales del XVI principios del XVII como cuerpos que emanaban luz tal como esta pintura de Andrés de Concha nos lo permite ver ahí estamos viendo el alma de María Magdalena ¿no? o como en varios retablos de ánimas del purgatorio almas chiquitas como niños vestidas de blanco sinónimo de luz bueno como aquí como en esta obra que se encuentra en el Museo de la Basílica de Guadalupe una alegoría ¿no? de la salvación y aquí lo que nos interesa es el detallito del alma ¿no? esta alma que por la sangre está siendo salva por el ángel mientras que vemos acá a esta mujer desnuda en un sentido diferente no en esa nuditas pudenda como se le llama muy eruditamente esa desnudez que representaba la inocencia ¿no? y por eso asciende al cielo sino aquí esta desnudez moralizada esta desnudez pecaminosa ajá asociada al mal y enfrente del otro lado de esas grandes fauces ¿no? del leviatán de ese monstruo marino fenicio ¿no? que mencionábamos hace un momento vemos a un personaje que tiene un corazón manchado un corazón con una mancha negra en el centro disculpen ustedes la foto según yo tenía una mejor cita pero no la encontré pero este pueden ver en la parte superior se ven los brazos ¿no? del destino de una moira ¿no? cortando el hilo de la vida y este personaje está a punto de ser arrastrado por los demonios con cadenas y de ser devorado por el leviatán que vemos aquí en la parte inferior dice aquí el alma en pecado mortal y vean ustedes como la representación de estas almas para hacer alusión a esos pecados que van a condenar los plasman como una mancha en el corazón ¿no? ¿se acuerdan que ya decíamos hace un momentito el corazón en esta teología muy derivada de San Agustín muy recuperada en el siglo XVI resignificada por esa época neoplatónica el corazón la mente son vistos como estos asientos del alma y pues aquí simplemente les pongo perdón que no le cambié el título estas obras fueron clasificadas mucho tiempo como alegorías del sagrado corazón y pues no lo son ¿no? son alegorías del corazón de un pecador y del corazón de un bienaventurado ¿no? ven ustedes que el del pecador está lleno de animales que representan los pecados capitales ¿no? el pavo real como la soberbia vanidad la cabra como la lujuria el cochinito la gula las torturas la pereza la ira un león este hiena la envidia la serpiente la avaricia el sapo y el corazón de un eh bienaventurado ¿no? vemos que está ocupado por esta paloma del Espíritu Santo que irradia lenguas de fuego y expulsa a los símbolos del pecado bueno eh aquí vemos ¿no? que hay también otros recintos que conservan pinturas que pertenecieron a la práctica de los ejercicios como el Museo de la Basílica de Guadalupe que tiene eh aquí ¿no? esa representación de un eh Cristo pues que con ¿no? vemos ese mismo momento en que la sangre es tanto salvación pero los demonios están disputándose el alma del condenado vemos almas oscurecidas siendo tragadas por el demonio y las pinturas de ejercicios pues también estuvieron influidas por los libros de símbolos no solamente por los textos nacidos dentro de la compañía sino también por libros de símbolos libros de imágenes simbólicas tal como el famosísimo tratado de iconología de Cheza de Ripa que entre muchas de sus láminas eh eh vemos al pecado ¿no? la representación del pecado lo describe Ripa como un hombre de piel muy oscura enegresido con una serpiente que le está corroyendo las entrañas lleva también un cinturón de serpiente porque son los remordimientos y así lo encontramos ¿no? la imagen del pecador en este árbol vano del museo del pueblo de Guanajuato por todas las ciudades donde hubo presencia de la compañía hubo fomento en la práctica de los ejercicios espirituales ¿no? esta obra por ejemplo este árbol vano donde está el demonio mostrando pues ahora sí ¿no? el gran este rollo con todos los pecados este acumulados en la vida mientras que el pobre ángel de la guarda llorando porque el librito que muestra de buenas acciones apenas ¿no? este es un este folletito y el momento que se representa es cuando la muerte está por cortar el hilo de la vida los demonios lanzan las cadenas pero aquí llamo especialmente esta idea del color como el negro queda asociado al pecado este por esta influencia ¿no? desde muy griega muy de tradición clásica ¿no? este eh además de reforzado por los libros de símbolos como el de César de Ripa como viles contrastes ¿no? el alma pecadora oscura negra ¿no? este que ha perdido ¿no? toda luz mientras que las almas de los santos brillan irradian luz y muestran esta nuditas pudenda de la que hablamos hace un momento también ¿no? este en contraste a las imágenes de los cuerpos en putrefacción de los pudrideros ¿no? se acuerdan esa muerte de la muerte ¿no? que estaba referida en varios en estos textitos de Rossignoli en su libro de vidas eternas bueno contrastan los retratos de los bienaventurados los piadosos los hombres salvos que permanecen al menos como imagen incorruptos ¿no? este sin esta sin mostrar esta degradación de la carne pues bien hubo un texto que y otro autor jesuita que va a ser importantísimo para el desarrollo de la pintura de ejercicios espirituales en Nueva España oh Paulo Ceñeri que fue eh ahí por ahí si puedo oigo como música ya gracias eh Ceñeri fue un eh miembro también de la segunda generación fue uno de los jesuitas que Paulo Ceñeri no porque hay dos Ceñeris este es el primero Paulo eh fue uno de los combatientes de los místicos en el norte de Italia eh había varias corrientes cristianas místicas ¿no? este que eh al hablar de un contacto directo ¿no? de cada individuo cada persona a través del corazón y el alma con Dios pues desde Roma fueron eh censurados como movimientos heréticos y los jesuitas ¿no? siguieron haciendo prédica este en Europa ¿no? especialmente contra los eh grupos de iluministas alumbrados y en el caso incluso de España de los molinistas ¿no? porque hubo un movimiento también místico en en España eh que tuvo un eh pues tuvo una una efervescencia eh muy considerable entonces los jesuitas eh se dan a la tarea de combatir ¿no? a esas corrientes Miguel de Molinos fue el místico español y Señeri fue uno de los principales opositores al misticismo eh escribió varios libros fue uno de los jesuitas más prolíficos escribió libros para todo tipo de festividades eh fechas eh de conmemoraciones eh y dedicó muchos libros a las reflexiones del día a día por Señeri yo creo que todo mundo se la pasaría rezando todos los días porque así como había un libro que se llamaba el maná del alma que era una oración para cada día de la semana había libros para cada mes había también libros para cada semana tal como el que les estoy mostrando aquí eh un librito que eh está atribuido a eh eh que lleva por nombre el infierno abierto al cristiano para que no caiga en él ¿no? eh un segundito listo este textito eh fue un libro ¿no? de apenas eh unas cuantas páginas ¿no? este es un pequeño manualito de ejercicios eh dedicado a eh reflexionar sobre la salvación mejor dicho sobre los eh destinos en el infierno ¿no? ¿qué pasaría si un alma cae al infierno? y cada una de las reflexiones está eh dedicado ¿no? a para un día de la semana es un texto que está atribuido por un lado a Señeri pero por otro lado también a Giovanni Pietro Pinamonti otro jesuita de la segunda generación eh que también fue un autor prolífico pero no tan exitoso como Señeri ¿no? entonces eh al menos al mundo hispánico las traducciones que se hacen en la península ibérica y las dos las dos ediciones en Nueva España que son las que les estoy mostrando aquí en esas portadas que fueron impresas en Puebla en 1719 y en 1780 en el mundo hispánico este librito se dio por sentado que era de autoría de Pablo Señero no podemos hasta el día de hoy de hecho las traducciones más críticas ¿no? de este texto ¿no? de nuestro presente no lo atribuyen a uno solo ponen las dos autorías ¿no? este Giovanni Pietro Dinamonti y Paolo Señeri sin embargo les digo para la época virreinal es importante que ellos entendieron que era Señeri el autor porque Señeri va a tener una fama por sus libros y por esas meditaciones no muy se me fue la palabra ascéticas ¿no? por promover una ascética corporal ahora fíjense cambios en las prácticas de los ejercicios San Ignacio todo lo imaginaba como una práctica ¿no? psíquica ¿no? nosotros diríamos mental la segunda generación refuerza con exempla es decir imágenes narrativas y con grabados imágenes visuales eso deriva en las imágenes pintadas que ya hemos visto algunos ejemplos pero que creen que también para el siglo XVIII algo en lo que seguramente el propio San Ignacio estaría completamente en contra para el siglo XVIII los ejercicios espirituales quedaron ligados a mortificaciones corporales hasta el día de hoy ¿no? en varios lugares donde se practican ¿no? casas de ejercicios como en la Totonilco en Guanajuato hay espacios para las mortificaciones para las mortificaciones corporales entonces ahí vamos viendo que hay toda una transformación por eso les decía no es lo mismo el siglo XVI que el XVII que el XVIII ¿no? y estas las ediciones poblanas ¿no? de Señeri van además a estar ilustradas con estampas para cada uno de los días es muy interesante estas dos ediciones son muy interesantes estas dos ediciones porque la traducción es muy fiel a varias traducciones que se hicieron en Castilla pero las estampas provienen de una edición del propio librito del propio infierno de otro cristiano de una edición italiana que circuló en Puebla entonces las dos ediciones poblanas ensamblan la traducción castellana con las imágenes italianas y además se les hacen adecuaciones porque eso también es importante decirle muy poquita gente muy poquita gente pero si se hablaba y se leía italiano y francés en el siglo XVIII Nuevo España muy poquita gente letrados ¿no? entonces también seguro es que no sean simplemente copias de las ediciones españolas pues bueno la primera edición poblana es de 1719 la segunda de 1780 ambas no grabadas Diego Villegas fue el grabador que ilustró la edición de 19 Manuel Villavicencio este fue el grabador de la segunda edición la de 1780 y que tiene de novedoso esta visión del infierno que propone Señeri que en ello si se alejó de imágenes de descripción de dolores muy físicos los cuando uno lee el textito de Señeri son dolores muy racionalizados muy mentales por decirlo de algún modo ¿no? fíjense estas son unas dos formas en que tradicionalmente se habla de la teología del infierno en la edad media por ejemplo los infiernos medievales son muy dirigidos al dolor físico ¿por qué? porque incluso se piensa que el juicio final está a la vuelta de la esquina por eso no se piensa como un dolor del alma sino como un dolor físico ¿no? a eso se le llama pena de sentido y la pena de daño era el dolor de la privación de la de ver a Dios ¿no? de lo que llamaban los teólogos de la visión beatífica bueno para el siglo XVII cuando Señeri y Pinamonte viven la pena de sentido queda minimizada porque pues ahora sí el infierno ahora sí que el juicio final no llegaba y no llegaba y no llegaba y cada vez se imaginó más lejos para el siglo XVII lo imaginaban como que iba a ocurrir en trescientos años cuatrocientos años pero ya no estaban con esa espera todavía más cercana nosotros en nuestra dimensión del tiempo presente bueno con trabajos imaginamos la destrucción de la tierra ¿no? este cambia la noción del tiempo cambia la noción de la muerte y cambia por lo tanto también la idea de salvación y de condena por lo tanto para el siglo XVII la pena de daño seguirá vigente la pena de sentido como descripción y narración todo eso que los exempla si todavía iban medio recuperando fue purgándose hasta quedar un infierno donde se habla simplemente de dolores físicos pero no esta descripción como en los apocalipsis apócrifos por ejemplo medievales donde es una descripción casi sádica de qué ocurre para ese momento ya no bueno qué ocurre se integran otras penas que son completamente interracionales como la pena de eternidad que eso era algo completamente nuevo y me atrevería a decir casi que derivado de la propia noción de las matemáticas del siglo XVII pues el librito de Señeri así está estructurado la pena de sentido donde simplemente describe cómo es la cárcel del infierno cómo es el fuego y el horror que provocaría la compañía de los condenados el horror del aspecto de los demonios y de los otros condenados la pena de daño se mantiene tal cual es pero agrega penas que son les digo completamente ya mentales nosotros digamos mentales creo que lo correcto es decir psíquicas anímicas porque ellos todavía hablan del alma como esa liga entre las las facultades no del pensar del entender las facultades del sentir de los aspectos agrega el gusano de la conciencia la desesperación y la idea de la eternidad y eso lo encontramos representado en otra pintura por eso me detuve un momentito a hablar de Señeri porque aquí estamos viendo una representación de esos infiernos modernos alguien está rayando por allí vemos estos infiernos racionalizados del siglo XVII y vemos aquí que hay en la parte superior las penas de sentido la cárcel del infierno esta pintura está en la profesora también popularmente se le ha conocido como las penas del infierno yo me atrevería a decir que un título más justo acorde al libro de donde derivó que sería el infierno de otro cristiano en la parte superior vemos las tres penas de sentido la cárcel del infierno el fuego y la compañía de los condenados y en inferior la pena de daño el gusano de la conciencia la desesperación y la eternidad de las penas miren y ahí tenemos un contraste por ejemplo con una pintura del siglo XVI simplemente para ser evidente una cosa como mientras en esos infiernos del siglo XVI derivados todavía de los apocalipsis apócrifos que son los que derivaron toda la maquinería de un infierno lleno de los horrores más entre sádicos y chistosos de repente para el siglo XVIII pasando por ese tamiz de la literatura jesítica del XVII el infierno queda simplificado y vean cómo no vemos esa infraestructura punitiva de ruedas casos colgados no aquí es una cárcel una cárcel donde están encadenados los demonios como serpientes están allí paseándose la idea del fuego no no la vemos este para nada referido en esa igual no maquinaria infernal como los hornos del siglo XVI acá vemos simplemente un incendio o mientras en los propios del XVI vean camas de desayunamiento camas de este casi que de acupuntura pero con espadas no esto va a ir para ser clavados los demonios hay de grandes casos sacando cucharadas de aceite o de hierro las herramientas de estos otros infiernos les digo han quedado transformadas por esta eh 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 han quedado transformadas por esta literatura jesúdica del XVII y aquí están miren para que vean ustedes las correspondencias de las ediciones de Villegas y de Villavicencio ¿no? de 1719 y 1780 con nuestra pintura la cárcel del infierno está en la obra ¿no? del XVIII tardío XVIII nos podríamos atrever a decir que ya incluso es una obra encargada por los filipenses ya no por los jesuitas ¿no? porque cuando los jesuitas son expulsados los filipenses son los que asumen por indicación de Carlos III la responsabilidad de mantener las prácticas de espiritualidad que llevaban a cabo los jesuitas ¿no? a cambio de ceder los espacios tenían que mantener las prácticas de confesiones de ejercicios espirituales ¿no? en las en la ciudad de México este y en las ciudades donde asumieron los edificios de los jesuitas ¿no? porque no solo fue México eh y aquí nosotros este podemos podemos ver ¿no? que vean ustedes la edición de Villegas es la de la izquierda la de Villavicencio es la de la derecha ¿no? en las estampas de la parte superior vemos vemos de este lado izquierdo el detallito de la cárcel del infierno de nuestra eh puntura ¿no? este de la Pinacoteca de la profesa de esta eh intitulada las penas del infierno ¿no? este que podríamos incluso atribuir a José de Alcida ¿no? que fue un pintor que trabajó muy de la mano de los filipenses y fíjense lo interesante esa boca del infierno que veíamos hace ya un un rato que tenía de un lado ¿no? en la imagen del exempla del lado izquierdo la imagen del pecador del pecador del que va a morir ¿no? en pecado mortal en la parte inferior tiene pequeños recuadros que son los que vemos en las diapositivas en la parte inferior derecha pequeñas imágenes que están como un friso inferior de toda esa gran boca del infierno de ese leviatán gigantesco que que derivó también de una edición de ese medio posiblemente o de una de esas ediciones del siglo XVII italianas ¿no? que llegaron a Nueva España y que sirvieron tanto a Villegas como a Villavicencio o cuando mucho de la edición de 1719 que fue impresa en Puebla y así podemos ir cuadro por cuadro de esta gran de estas dos pinturas ¿no? ven ahí está el fuego y podemos ver muy bien el origen las estampas cada una de las pequeñas aquí está la compañía de los condenados cada una de las estampas tienen la parte inferior una pequeña frase una sentencia tomada a veces del Antiguo Testamento ¿no? como el libro de Job a veces de el Nuevo Testamento como las cartas de San Pablo o a veces del Apocalipsis de San Juan que están reforzando ¿no? que completan la idea de un emblema triplex en estas imágenes ¿no? título La compañía de los condenados la imagen de este hombre atemorado por este monstruo demoníaco en forma de toro ¿no? que lo está bufando y abajo la glosa perdón la este el comentario pues sí la glosa ¿no? tomada de los libros bíblicos ¿no? aquí está la pena de daño ¿no? del lado izquierdo de la pintura atribuida del cíbar del lado derecho de la pintura anónima ¿no? de ese friso de la boca del infierno acá tenemos el gusano de la conciencia mientras en las estampas está lleno el corazón ¿se acuerdan? ¿no? ya hemos hecho hincapié que en este momento el corazón es tomado junto con el cerebro los asientos del alma en la pintura en el recuadro de la boca del infierno va a morder el ojo y en el caso de la pintura atribuida el cíbar pues iba directo al pecho aquí está la desesperación que además fíjense cómo esta retórica de nuevo alguien está rayando por allí esta retórica de los jesuitas para estos textos ¿no? derivados del género ¿no? y me atrevería ya sin decirle casi un género de ejercicios espirituales coincidió ¿no? esta reinvención también ¿no? de que implicarían las meditaciones ¿no? en torno al infierno al dolor a las penas coincide con un estudio dos estudios muy vigentes también en la época que ponían mucho acento en las facultades del alma ¿no? por un lado este el tratado del alma de René Descartes ¿no? Descartes que este para él el alma pues prácticamente hacía apenas contacto con el cuerpo en la glándula pineal ¿no? este pero el alma es separada el cuerpo está del otro lado y se encuentran en la glándula pineal este y por otro lado el tratado de las pasiones de Charles Lebrun un tratadista francés que fue director de la Academia de París y trae a colación estos textos porque justo coincide con toda esta retórica de las pasiones y a pasiones que están dirigidas al al sentir del alma que es finalmente el propósito de los ejercicios espirituales ¿no? Es decir es toda una patología un una tratadística del pasos ajá de las emociones y por eso la desesperación me detuve ahorita a hacer esta reflexión ¿no? de cómo hay también un contexto que está haciendo posible la transformación de las prédicas ¿no? derivado de reflexiones filosófico-científicas más imágenes artísticas porque aquí el gesto de jalarse los cabellos como señal de desesperación estaba ya consignado en el tratado de las pasiones de Charles Lebrun que sería como este eco artístico del tratado de las pasiones de Charles la mina favorita ¿no? este la eternidad de las penas donde se representa como un clavo que atraviesa ¿no? en los grabados que atraviesa las las sienes de este cráneo de este hombre aquí ¿no? en un yunque y los artistas novospanos el de la boca del infierno lo interpreta literal ¿no? en las sienes mientras que el siguiente la obra posiblemente atribuible a Alciba está cayendo ¿no? la punta sobre el ojo pues bueno ya rumbo al cierre de esta charla no quisiera dejar de compartir otros temas ¿no? este paralelos a esta reinvención de los ejercicios que tienen lugar para el siglo XVIII como en un tríptico que resguarda el Museo Nacional de Historia el castillo de Chapultepec están atribuidos a Miguel Jerónimo Sendejas ¿no? uno de los pintores más importantes de Puebla ¿no? este que vive prácticamente a lo largo de todo el siglo XVIII y estas obras muy probablemente pertenecieron a la Concordia de Puebla ¿no? a la Casa de la Concordia de Puebla donde los filipenses también se daban a la tarea de mantener viva la tradición de los ejercicios espirituales nosotros estamos viendo aquí un una imagen que la han interpretado de muchas maneras la han interpretado como Jesús descendiendo en los infiernos la han interpretado como recientemente estuvo en una exposición integrada no recuerdo exactamente el título era Alegoría de la salvación y pues adivinen en dónde podemos encontrar la rectificación de su título en las cartelas que hay Selen Rex Jerusalén Rex Jerico que es exactamente uno de los ejercicios espirituales que Carlos Rossignoli había escrito en su libro de verdades eternas hay todo un ejercicio que así se llama el rey de Jerusalén frente al rey de Jerico y fíjense cómo vemos de nuevo estas uniones ¿no? piensen en que todas estas imágenes son una unión de textos reinterpretaciones de esos textos imágenes derivadas de esos textos más imágenes que no estaban asentadas en el imaginario ¿no? parte de la composición de los dos caminos el camino de espinas y el camino de rosas que era otro ejercicio más chiquito pero era otro ejercicio que también estaba muy frecuentemente aludido el camino de la salvación es un camino de espinas ¿no? porque es difícil y no es doloroso no es placentero mientras el camino de de la condena ¿no? es un camino de deleites como en la primera pintura ya veíamos ¿no? la música el juego este aquí pues vemos ¿no? al rey de Jerico representado en este gran monstruo y pues fíjense cómo esta obra ¿no? además se inscribe ya también en un momento este tardío de la época virreinal ¿no? donde vemos referencias a la vida cotidiana por ejemplo el juego ¿no? aquí vemos los naipes en la parte inferior que no obstante la monarquía hispánica tenía este pues el monopolio ¿no? para imprimir naipes por otro lado estaba la censura eso también es importante decirlo ¿no? muchas de esta de estas imágenes pues derivaron de pues rechazos a transformaciones a la vida cotidiana ¿no? ya lo mencionábamos en otra de las pinturas ¿no? como había un rechazo a la a la francesamiento de la cultura que venía a dislocar muchas de las cotidianidades este acentuadas en la política en la vida social en las fiestas del mundo hispánico del mundo Habsburgo de la Nueva España en esta época hay un afrentamiento también a la cultura galante y a doctrinas políticas que iban emergiendo cuestionando el origen de la autoridad de de la del rey ¿no? de las monarquías ¿no? este pues sí esto prácticamente ya en en una época que en Europa ha ocurrido la revolución francesa y vean como uno de estos personajes lo vemos incluso muy representado con una moda francesa de los revolucionarios con esas patillas ¿no? muy marcadas este entonces no dejemos también esto de lado ¿no? que muchas de estas pinturas eran también maneras en cómo salía gráficamente visualmente rechazos que se hacían ¿no? a transformaciones que iban teniendo lugar en cada una de las épocas pues esta pintura forma parte de un tríptico aquí está la segunda pintura que lleva se le conoce como alegoría de la justicia divina yo le llamaría el pecatum veniale ¿no? porque vemos sí a una mujer que representa este que personifica ¿no? la justicia de Dios trae su balance a su espada flamígera pero en la parte inferior vemos un contraste ¿se acuerdan que ya hablamos de la doctrina del cadáver en los ejercicios de Rossignoli ¿no? donde el cadáver podría ser y eso un paréntesis ¿no? este es muy difícil decir una pintura significa estrictamente eso ¿no? este si no es que es imposible decirlo entonces más bien cotejando pinturas con estos textos ¿no? que han ido ahí apareciendo es que podemos ir problematizando ¿no? complejizando más las lecturas entonces este me parece que esta obra es más compleja que simplemente la justicia de Dios porque muestra dos formas de pecado el mortal el ¿se acuerdan? la muerte de la muerte el cadáver que representa esa alma en descomposición en el infierno y está acompañada incluso de uno de una cabrita ¿no? este allí en la parte izquierda mientras que vemos al pecado bienial en las almas del purgatorio que están todavía completas están sufriendo las llamas del purgatorio pero están aprendiendo de también ellas mirar ese cuerpo ¿no? este en descomposición entonces le digo cuando le echamos ojo a las cartelas creo que nos salen otras formas también de ir leyendo estas obras ¿no? nos van dando más complejidad ¿no? entonces creo aquí que es como este exhorto a los vivos para que este también den ¿no? este limosnas paguen misas este se inviten ¿no? a pagar bulas ¿no? para las almas del purgatorio este en contraste que por ellas se puede hacer algo en contraste de las almas de condenadas en el infierno ¿no? en fin sentidos distintos que las imágenes nos van abriendo y se cierra este tríptico con esta pintura ¿no? este que en la parte superior ¿no? se le conoce normalmente la boca del infierno y de nuevo creo que la cartela justitia elis justia ineternum su justicia es por siempre justa nos termina de este completar partes ¿no? de este inconexo rompecabezas de los entrecruces de los ejercicios escritos con los ejercicios visuales y vemos también ¿no? este aquí una posible alegoría de pecados ¿no? de pecados capitales como la la vanidad ¿no? este la lucuria la ira ¿no? de esos hombres que se están mordiendo ¿no? la ira y cosas ¿no? que refieren a peligros ¿no? que consideraban de la época los naipes la botella de vino la avaricia el amor romántico en el retratito sí sí son cartas españolas ¿no? lo que deseamos ya hace rato y cerrando ya les juro que con eso terminamos porque ya nos colgamos no quiero dejar de mostrarles algunos ejemplos de otras latitudes donde no son ya obras para ¿qué? ah este esas no son obras para ejercicios espirituales pero quedaron marcadas por este la iconografía de los ejercicios espirituales esta por ejemplo pues la pintura de la de la cofradía de ánimas del templo de San Dionisio Yocumecan en Tlaxcala que tuvo en su momento un infierno pintado que fue censurado a mí me parece por ahí de la segunda si no es que el último cuarto del siglo XVIII ¿cómo sabemos que tuvo un infierno pintado debajo del purgatorio? porque se alcanza a ver en transparencia ¿no? y este entonces eso fue muy sorprendente porque solamente cuando uno está allí lo puede ver bien ¿no? que aparece por debajo representaciones fíjense de la cárcel del infierno que vimos en los grabados de Villegas y Villavicencio que me regreso entre estos dos hombres ¿no? este papa y este hombre desnudo del torso aparece una cabeza atacada por una serpiente ¿no? más bien debajo viene de abajo hacia adelante no son veladuras y del otro lado vemos la cárcel aquí se ven los barrotes ¿no? del lado izquierdo entre la mujer que recoge el cabello y el hombre que lleva las manos hacia su pecho ahí se ven barrotes ah miren aquí está el fuego y en Atotonilco ¿no? esta fundación que decíamos fue establecida ¿no? por Felipe Neri Alfaro que de hecho bueno fue reconocido como miembro también del oratorio de San Miguel el Grande en el derrame interno de la puerta del templo de este santuario de ejercicios espirituales vemos que un infierno abierto fue utilizado para representar los pecados ¿no? y las penas ¿no? del infierno miren ustedes ahí está la cárcel en la parte inferior vemos la eternidad de las penas eso fue también todo un hallazgo en Santa Fe en Oaxaca en el retardo de ánimas del purgatorio hay un lienzo dedicado este pues me imagino que al fuego del purgatorio pero adivinen de dónde salió el modelo del grabado de el infierno abierto de Señor ¿no? eso da para otra charla ¿no? que no es motivo de hoy día pero bueno este el purgatorio en su momento derivó del infierno y es muy interesante como en estas pinturas de una manera yo creo que no consciente pero queda expresado que el fuego del purgatorio simbólicamente ¿no? aun cuando después del concilio de Trento se enuncia como una instancia completamente separado pero en la edad media hay muchos textos que recoge Jack Legoff en su famoso libro de conocimiento del purgatorio que muestran como deriva completito el purgatorio de Alicia bueno Santana Sagache ¿no? allí en un tratado de ánimas vemos también una pintura derivada de un grabado de este tratado el propio libro de Miguel Jerónimo Sendejas pudo haber derivado de varias estampas por lo que la gestualidad nos refiere incluso la idea de E. Mediatán que abre sus fauces ¿sabes? el librito incluso llegó a Perú ¿no? aquí tenemos el convento de la Merced porque también otras órdenes bueno van a ir teniendo ¿no? la influencia de los ejercicios en Perú bueno aquí la Merced en Nueva España ¿no? la Orden del Carmen los franciscanos de propaganda FIDE en el siglo XVIII también van a recuperar ¿no? la práctica de los ejercicios espirituales y nuestra última obra con la que terminamos es un gran lienzo que se conserva en la iglesia de Sumatlán de Juárez en los Valles Centrales de Oaxaca es una pintura donde vemos reunido este por los dominicos ¿no? en una fundación dominica porque también los dominicos van a recuperar parte de las doctrinas de los ejercicios vemos reunidos por un lado un grabado muy famoso de Jack Calot ¿no? esto de 1635 que simplemente las tentaciones de San Antonio que no tenían nada que ver con estos temas ni de salvación ni de los ejercicios espirituales lo reúne ahí está ¿no? el adeudo con Jack Calot lo reúne con estampitas salidas del infierno abierto ¿no? este como lo muestran aquí este algunos gestos más grabados ¿no? que fueron sus manos bueno nada más se las muestro ya no nos detenemos ¿no? les prometí que con la decima plan terminábamos pero este en lo que vamos abriendo espacio para hablar desde algunas preguntas que tengan este pues nada más mostrarles ¿no? este que también en las misiones jesuitas y lo que decíamos de propaganda aquí franciscana del siglo XVIII en las Californias encontramos legado del arte de los ejercicios espirituales como esta pintura que pertenece a la misión de San Luis Rey en California que esta derivó curiosamente también de un grabado de Jack Calot ahí tienen un grabado grande de Calot y nosotros aquí en el Franz Mayer tenemos una obra gemelita hermanita ¿no? que deriva del mismo grabado y que proviene de una misión para ejercicios donde se practicaban ejercicios espirituales y en la misión de San Luis hay un cuadro dedicado solo apenas del infierno que como ustedes podrán ver ya en estas composiciones son íntegras ¿no? tomadas pero ya aquí como ambientadas en una escenografía detalles tomados y ambientados de el libro de Señor Ipinamonte de este infierno abierto que circuló pues miren hasta las Californias ¿no? ahí está la compañía de los condenados la cárcel del infierno de eternidad y con ese detallito de los horrores del infierno de la misión de San Miguel con eso terminamos para dormir bien esta noche ¿verdad Abraham? mandé para dormir bien esta noche digo yo seguro no duermo ¿eh? yo seguro no duermo no seguro que no por ahí dice Consuelo Manríquez dice si a estas alturas causan temor estas imágenes me imagino el impacto que tuvieron en el proceso de evangelización bueno pues más que evangelización porque aquí ya no estamos nada de lo que vimos sirvió por evangelizar nada de lo que vimos fue por evangelización que eso es algo importante también que bueno que tocas ese tema Manuel ¿no? porque estamos los ejercicios espirituales ya están dedicados a gente que en primer lugar cree que tiene un alma ¿no? que en segundo lugar este busca una ascesis ¿no? del cuerpo para una purificación anímica ¿no? y todos los ejemplos que vimos son del siglo XVII en adelante ¿no? este las pinturas de las misiones de las californias incluso yo me atrevería a decir que eran de autoconsumo ¿no? para los propios jesuitas y para los propios franciscanos que estaban allá porque eran misiones de pueblos que muchos de ellos hasta el día de hoy este creo que en la california en la alta california creo que sí este todavía hay pueblos que no están cristianizados este pero qué bueno que tocaron este tema ¿no? porque son obras dedicadas principalmente a gente que ya está ¿no? en digamos dentro de este el convencimiento ¿no? de una orientada hacia el cristianismo ¿no? Marta Silva te pregunta dice me encantó muy ilustrativo solo tengo una duda el manejo del rojo y ocres tiene que ver con el infierno o la representación del mar el rojo con el fuego ¿no? podríamos decir que es el fuego y por ello mismo se ligó al infierno ahora fíjense es bien bonita esa pregunta porque este en los textos muy medievales de tradición medieval pues claro el fuego se representa rojo pero en el texto de Señeri se describe que es un fuego un fuego que no alumbra que la cárcel del infierno es oscura porque es un fuego que solo quema como la sal y que no alumbra este que calienta pero no se ve ahora ¿cómo se traduce eso pictóricamente? pues ya el ejercitante yo creo que es algo muy abstracto ¿no? y eso nos vuelve a hablar de cómo los propios ejercicios en su complejidad psíquica muchas veces eran difíciles de asimilar por los propios practicantes y por eso se tuvieron que ir traduciendo con recursos visuales como al rojo ¿no? del fuego mira no dejo oportunidad para mostrarles aquí entre las preguntas pinturas dedicadas para ejercicios espirituales femeninos ambas se conservan en la pilacoteca de la profesa del lado izquierdo desde finales del siglo XVIII donde vemos mujeres de distintas estratos sociales como lo decían en la época novohispana sigue muy feo pero bueno es como lo decían mujeres de distintas calidades ¿no? viudas solteras protegidas bajo el manto de la virgen los ejercicios para mujeres casi siempre estaban dedicados a la virgen maría de hecho señeri también tiene un pequeño librito para ejercicios femeninos ¿no? y del lado derecho uno de esos ecos tardíos de los ejercicios de 1857 el espejo que no te engaña ¿no? que es robado en la pilacoteca de la profesa sí Eloisa Ramírez tiene un comentario muy simpático dice diría un niño no hay infierno debajo de la tierra porque ahí está el metro muy curioso y el renaje oye Consuelo Manríquez también dice en Tuxpan tenemos un cuadro de ánimas de Villalpando que es excepcional claro pero ese es un cuadro de cofradía de ánimas no de ejercicios espirituales ¿no? sí maravilloso ese cuadro de lo mejor de Villalpando dice Duruti Jesús de Alba buenas tardes la dicotomía cielo-infierno y la estructura del primero ¿están descritos en algunos de los textos mencionados? no la dicotomía hacia el infierno yo creo que ya era muy tácita este por varias figuras que vienen desde los libros del Nuevo Testamento ¿no? desde estas frases de en las cartas de San Pablo ¿no? separar el grano de la paja este el fuego ¿no? que San Pablo es el primero que habla del fuego en el apocalipsis de San Juan donde este se habla de este la Jerusalén que baja del cielo versus este el fuego que quema los condenados desde ahí ya hay una una mención ¿no? que va configurándose a lo largo del tiempo y creo que nunca vamos a encontrar como tal así un texto que digamos aquí está la cosmovisión cristiana por dos razones uno la cosmovisión cristiana va cambiando con cada época así como partimos de la premisa Nueva España no lo podemos echar todo en un saco y el siglo XVI no es el siglo XVIII lo mismo podemos decir de la historia del cristianismo el cristianismo antiguo el cristianismo de la alta edad media el cristianismo de la baja edad media el cristianismo de la época del renacimiento el de la época de la ración ¿no? y así como lo dices en el presente van cambiando y por eso mismo ¿cómo se han imaginado cielo e infierno y después cómo se les sumó el purgatorio ha sido pues tan difícil para reconstruir por los historiadores de las mentalidades ¿no? porque acudimos por ejemplo al celebrar ritmo texto ¿no? de este ay ya me fui la historia del infierno este ahorita me tiene que venir a la mente ¿no? este historiador francés pues vemos que es una recolección y cotejo de fuentes donde se va viendo que la idea cambia ¿no? y podríamos nosotros llegar hasta las discusiones actuales entre este los dos papas ¿no? y existe o no existe pero va cambiando ¿no? Minois George Minois la historia de los infiernos ¿no? y lo mismo creo que nos deja ver la historia del purgatorio de Jacques Legoff ¿no? y la historia del cielo que ahorita es otro de mis historiadores este que se me está yendo de la mente este pero que este Macdonald ¿no? Colin Macdonald nos dejan ver que son ideas cambiantes por supuesto que hay una herencia de Ptolombo y de Aristóteles que van a configurar la idea de arriba y abajo de Platón muy importante pero enriquecida con textos canónicos y apócrifos ¿no? a lo largo de toda la Edad Media mencioné hace ratito ¿no? la importancia de los apocalipsis apócrifos más también no podemos olvidar cómo relee el cristianismo los textos del Antiguo Testamento que eso también es como el Eviatán que mencionábamos ¿no? es también una fuente muy importante entonces creo que mi recomendación porque no vamos a encontrar nunca eso como tal una geografía es acudir ¿no? a estos textos historiográficos de las mentalidades que nos han dado mucho para acercarnos ¿no? a cómo estas ideas han cambiado Tere ¿tienes algún comentario? bueno pues agradecer al doctor Villavicencio esta magnífica charla que nos ha que nos ha dado que no nos va a dejar dormir a nadie este como sabiamente dicen en esa pregunta si a nosotros nos impacta qué habrá pasado en los siglos donde estos cuadros fueron pintados con este objetivo de de llevar a las almas y a las personas por el buen camino y bueno también va muy muy ligado yo me acuerdo cuando estudiaba en la escuela de monjas este que básicamente la salvación de las almas estaba basado en dos principios fundamentales meter la silla y llevar los zapatos limpios porque de verdad para las monjas parecía como pecado mortal no hacerlo entonces este es como chistoso ¿no? y después esta plática nos invita a ver el arte desde otro punto de vista el arte con el significado que tuvo en su época y como un elemento educativo para las personas que se acercaban a él y como una representación de la realidad o lo que podía pasar si no se seguían los principios religiosos a lo largo de todo el chat hemos podido ver las solicitaciones y la solicitud de volver a ver la charla de algunas imágenes de esta magnífica conferencia del doctor Villavicencio que nos deja ver los ejercicios espirituales y el arte desde otro punto de vista y como estos ejercicios espirituales de San Ignacio tuvieron que ser explicados y transmitidos a las diferentes generaciones a los hombres o a las mujeres a través no solo de la palabra sino de las imágenes y de alguna manera como las imágenes y la palabra se unen para dar un este una concepto o sea una idea más completa de lo que se quiere transmitir en este caso los ejercicios espirituales por mi parte sería todo Manuel y yo creo que con esto podemos dar por terminada la magnífica plática del doctor Villavicencio y volviéndole agradecer este viaje que nos llevó por los cuadros del infierno y a través de los ojos de los ejercicios espirituales me uno a las felicitaciones del público y este le agradecemos mucho doctor y pues ya nos vemos en la próxima plática que es el próximo jueves así es así es muchas gracias Abraham a nombre del Centro de Estudios de Historia de México Fundación Carlos Slim y de la Universidad Iberoamericana que por cierto va a festejar sus 80 años de fundación la semana que viene muchas felicidades a la IBER gracias Abraham te esperamos nuevamente en otra en otra plática gracias a ti Manuel por la invitación gracias a la IBERO gracias al ISEM y pues encantado siempre de poder participar en estos intercambios académicos desde el Museo Frasmeyer les mandamos un abrazo muchas gracias y nos vemos pronto hasta luego gracias adiós nos vemos y nos vemos